¿Y usted ahí es Ramírez? ¿Cómo le va a Istería? ¿Sobre noche? Buenas noches señor Ramón, placer de saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias señor. Igualmente. Mire, la segunda es la que le voy a comentar. No se le ha contado ni siquiera mi esposa, ningún amigo. Yo soy policía del Estado de México. Como tal, tuvimos un orden de comandante de llevar un documento a municipio de Tahuaca. Como no hay suficiente dinero, vaya para irnos por un turista. Nos fuimos por la carretera Libre. Esta carretera se encuentra en el municipio de Citrofavela. Arriba de lo que se puede es la sala. Muy cerquita de donde se encuentra ese tracermonial Otomí. Un bosque bastante grande, bastante denso. Con bastante historia sobre brujas, puentes. Sí, sí, sí. Pasamos por la tarde. De regreso presionadamente a las lunas de la mañana. Íbamos llegando a un lugar que fue conocido como Las Palomas. De repente yo iba conociendo a la patrulla. Me iba a la carretera, no me iba a la nada. Daré de cuenta como empezamos a subir a cabo de la gasolina. Comenzó a fallar la patrulla. Comenzó a defenderse. Comenzó a defenderse. Los códigos, las luces de la torreta. Comenzaron a apagarse. Totalmente la patrulla se tuvo medio camino completamente. Mi pareja y yo defendimos de la patrulla para regresar el motor. Pensamos que era una falla mecánica. Él me comentó de que pediéramos apoyo a nuestra base para saber si estábamos parados. Nos metamos una unidad de mecánicos. Pero a la hora de tratar de nos comunicar por fallos, solamente nos escuchaba estática. Se nos hizo un poco lógico por el área en la que estábamos, en los bosques, se nos hicieron que no hubiera onda de radio. En ese momento se soltó un aire bastante frío, bastante helado. Un aire muy fuerte. Y comenzamos a escuchar gritos de una mujer. Pero eran gritos como de la mente, como si estuviera sufriendo. Pues inmediatamente tomamos las armas. Daron alarma, una arma corta. Y comenzamos a adentrarnos en el bosque. Confruntamos, acercándonos a los gritos estos. Se escuchaban fuerte, pero había un momento en el que parecía que se alejaran de nosotros. Ya nos acercábamos y de repente se alejaban y sucesivamente. De un momento en el que nos dispersamos. Uno tomó un camino, el otro tomó otro camino para tratar de llegar por ambos lados a esta persona que pedía apoyo. Llegamos a un desfile como de un centero. Había una mujer en el suelo. Totalmente con un vellido blanco, un vellido largo, bastante largo, blanco. El rostro tapado, pero acostada en posición como si fuera de alargar a luz. Y de unos lamentos muy fuertes, un lamento muy, muy dañimoso. Bastante feo, bastante feo en esta cosa que vimos. El rostro tapado, el estómago se le movía, tendría que ser bastante abultado, como una mujer embarazada normal. Pero el estómago se le movía, como le diré, más o menos como si fuera la película de depredador de aliens. Cuando le meten las cosas de esas a los humanos, como se le pudo el estómago cuando van a salir. Así se le veía el vientre, como si algo lo estuviera mojando hacia afuera. Y la mujer gritaba y gritaba bastante, gritaba bastante. Entonces, alcanza a ver a mi compañero, nos acercamos a la mitad, la mujer esta no nos lo logró ver. De repente, expulsó un bebé, lo que pensamos nosotros, que era un bebé. Al momento de que él nos acercara para auxiliar a esa persona, y sentimos las lámparas, pero las lámparas no prendieron. No, no, no prendieron. Ninguna de nuestras otras lámparas funcionó. Nos acercamos, ahora sí que con la pura luz de los celulares. Al momento que vimos el bebé, encuentro en sangre, encuentro en placenta, y el bebé este tenía una cara como de perro de sus cultos. Así la cara aplastada. Tenía colmillos, la cosa es, la tenía en su vientre bastante abultado también. Al momento que abrió los ojos, los ojos eran totalmente blancos. No había otra cosa más que una esfera blanca en los ojos. La mujer esta, al percatarse que estábamos ahí, de repente, corrió hacia atrás, no sé, apoyándose con sus piernas en sus manos, se echó hacia atrás aproximadamente unos tres o cuatro metros, con sus piernas ensangrentadas, y de repente se levantó, pero fue esto en un segundo. Y luego, cuando lo que volteamos a hacer, mi compañero y yo, y la mujer esta ya estaba hacia atrás, se levantó. La cosa esta que teníamos cerca de nosotros, lo que era un bebé, comenzó a llorar, pero comenzó a llorar como si fuera, este, un animal. No, no era un llanto, un reto de un bebé humano. Era, era un animal lo que estaba este huyando. Y comenzó, se volteó en posición a las gatas, y de repente quiso atacar a mi compañero. En ese momento yo acciono mi pistola, trato de disparar, se escucha el gatillo como, como hace el click, para, para, para disparar, pero no sale nada del arma. No sale la bala. No, no, no sale la bala. Mi compañero, pues, es patado, se echa a correr, salgo yo atrás de él corriendo, este, sentíamos que esa cosa iba atrás de nosotros, escuchábamos un llanto, como lloraba, haciendo algo horrible. Este, pues, afortunadamente, no sé cómo lo hicimos, pero logramos algo en la patrulla, en la carretera. Abordamos inmediatamente la patrulla. Cuando yo quise prender la patrulla, pues, no, no, no encendía. Ni siquiera el intento del motor, nada más giraba la llave, pero no, 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 este, para nada, ¿no? Totalmente muerta la patrulla. En eso, haga de cuenta como si hubieran brincado sobre la patrulla, comenzaron a moverla de un lado a otro, de un lado a otro, se comenzó a mover la patrulla, como si estuvieran brincando sobre ella, y se escuchaba llanto de esa cosa, como, como gritaba, como, como gemía, algo, algo bastante horrible. Pues ya, mi compañero, pues, casi casi llegando a la litería, comenzó a accionar la escompeta, que traía el arma larga, pero no, no salía nada, no salía nada, pero nada. Su desesperación es que este compañero, sale de la patrulla, algo le brinca en la espalda, lo muerde en la oreja, incluso lo, que, le rebanó, le arrancó la mitad de la oreja, salgo yo, le llamo, el pasto policial, lo que es el TR-24, le solta un golpe a la cosa, es al animal que lo estaba atacando, sale rodando al mismo esqueleto, que tiene en la espalda, o TNV, y se para en dos piernas, y de repente la cosa está, se acerca a dos pasos, y yo con, le pasó un policial una madre, con la pistola en la otra, pues queriéndola accionar, pues igualmente no funcionaba nada, de repente me dice esa cosa, con una voz así, como, como si fuera un chiquito, de un cerdo, pero ya se le entendían palabras, lo que decía, y los decía, me los voy a llevar, me voy a comer su alma, me voy a comer su alma, me los voy a llevar, era como, como chiquitos de cerdo, como si varios cerdos estuvieran, estuvieran chillando, pero, pero dentro del chiquito, se distinguían las voces, y me decía, me voy a comer su alma, me los voy a llevar, mi compañero se desmayó en ese momento, se desmaya, pues yo me quedo paralizado, no sabía si echarme al correr, no se ve si gritar, porque tampoco me salían las voces, este, lo único que alcancé a hacer, es dar a mi compañero de la camisa, y lo jalo hacia la patrulla, y en ese momento, levanto la vista nuevamente, y ya no estaba la correnta, pareció, ya no supimos que sucedió, y encontramos un pequeño botiquín, en la patrulla, y le limpio la sangre, le tengo la sangre, le puse un antiséptico, le llené de alcohol la oreja, el pobre casi, cuando despertó, me golpeaba de la ropa, pero, mi preocupación, de que no se fue, me fue infectada, o algo así, este, más o menos, como una hora, después de lo que sucedió, nos metimos a la patrulla, y ya nadie nos sacó, una hora aproximadamente, pasó un autobús, porque también es una ruta de autobús, a carretera, y algo yo, pido apoyo, pero, el, el, el chofer del autobús, no se detuvo, a pesar de que vio la patrulla, el que fue uniformado, estaba mostrando yo la placa hacia arriba, para que se detuviera, no se detuvo, se siguió derecho, cuando yo ingreso nuevamente, a la patrulla, vio a mi compañero, que estaba, como escondido, abajo del tandero, de la patrulla, en ese momento, de mi espanto, por lo que lo vi, yo pensé que tenía con su histeria, pero cuando volteó, ver hacia atrás, en la cintura atrás, la cosa está otra vez, adentro de la patrulla, estaba agarrada, en la regina que tenemos, para, para la destrucción de la detención, estaba ya agarrada, pero, pero dentro, pero en su boca, le veían unos colmillos, bastante largos, unos colmillos largos, y empezó a hablar, pero un idioma, así bastante raro, igualmente como si fueran puercos, así chillando, empezó, empezó a decir palabras, nunca teníamos, que fue lo que realmente decían, y para este momento, la mujer, ya, de la mujer, ya no supimos nada, cuando se echó hacia atrás, y se levantó la mujer, fue cuando, la cosa está intentando, atacar por primera vez, a mi compañero, ya salió correcto, y yo salí atrás de él, y ya no supimos nada de ella, 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 La Paz Gracias por ver el video 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 Para sacrificar a una víctima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video